Estás viendo las pinturas que fundaron el arte abstracto realizadas por la pintora sueca Hilma Abklind a inicios del siglo XX. Pero, ¿qué no fue Kandinsky el fundador del arte abstracto? Pues no, las obras realizadas por Hilma se le adelantaron un par de años al conocido Kandinsky. Pero su nombre no resuena cuando pensamos en este movimiento porque su trabajo permaneció incompleto anonimato por décadas, por decreto de la misma artista, ya que a su amigo Rudolf Steiner le aconsejó que las mantuviera así ya que al parecer el mundo no estaba listo para verlas. En vida, la artista se mantuvo pintando clásicos retratos de la sociedad, así como bellos paisajes de la época. Pero en sus tiempos libres y en muchas ocasiones cuando se encontraba en sesiones espiritistas, Hilma creó estos fantásticos cuadros abstractos en donde la línea, el color y las formas geométricas eran las protagonistas. Toda su obra artística quedó oculta hasta que en 1986 se expuso por primera vez en un museo. Y ese fue el comienzo del rey descubrimiento de la que hoy en día es considerada la pionera de la abstracción.